hoy es 3 de enero del año 2022 gente y ustedes dirán que tiene de especial esa fecha pues el 3 de enero del año 2021 fue el día en que cree este canal gente que le fue estupendamente bien por si no han entendido este ya llevamos un año en youtube bueno este canal que cree lleva un año en youtube y el día de hoy 3 de enero es el aniversario del canal doy las gracias por todo el apoyo que le han dado desde que empecé muchas gracias gente muchas gracias las veces que yo dejé de subir vídeos porque tenía problemas de conexión y ustedes no se fueron ustedes esperaron a que yo regresara gente y muchas gracias por quedarse ahí esperando que yo algún día regrese doy las gracias a todos mis suscriptores desde los que son veteranos que me siguen desde que empecé hasta los que vienen llegando todos son importantes y bueno en este vídeo les quería hablar un poco de los vídeos que se vienen verdad porque se vienen buenos vídeos y este les explico lo que lo que me está pasando yo un tiempo donde dejé de subir vídeos lo que significa que se me acumularon varias ideas que tenía pendiente por hacer pero ya me organice e hice una lista de los vídeos que se vienen en este momento les va a aparecer una imagen de una lista de futuros vídeos y los voy a subir en el mismo orden que ustedes lo están viendo allí y otra cosa ya ustedes tienen un año esperando que yo algún día haga un vídeo jugando en servidores gente pues este vídeo que tienen de fondo soy yo probando los servidores más o menos de qué trata cómo van y eso porque en este mes de enero si todo sale bien les voy a traer el vídeo de jugando en servidores y bueno eso es todo lo que les quería decir muchas gracias por todo el apoyo que le han dado y bueno este vamos a continuar quería a ver si logramos ganar esta partida re fácil papá facilito ganamos la partida somos los mejores a ver a ver a ver otra partida otra partida esta la tenemos que ganar y si perdemos no importa pero quiero que esta partida sea épica así que pongan una música así épica este malayo cree que me va a matar yo tengo espada de ella mandy tú no a dos dos corazones de dos corazones no 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 se escapó tomas flechas flechas malvada puntería no tú no te me bajas tú no te me bajas asqueroso vamos 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 que no se vaya que no se vaya que no se vaya malvada puntería no este malo tú no te me escapa tú no te me escapas vente 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 no no te vayas con diamante aquí pues aquí fue toma muerto vente para acá rojito uno dos tres y explota muerto gente creo que me están llamando para comer así que saben que voy a dejar que ganen la partida voy a dejar que El jugador me mate ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Vente pues, yo también quiero pelear Golpéame, golpéame ¡Muelto papá! ¡Para abajo! Sí, sí, me están llamando para comer Así que voy a dejar que me mate Ven pues, mátame Empújame, empújame Eso es, chao ¡Feliz año nuevo, cuídate! Bueno gente, les deseo un feliz año nuevo Cuídense mucho Espero les haya gustado el video Denle like, suscríbanse Activen la campanita para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y bueno, no tengo nada más que decir Gracias por ver el video hasta el final Cuídate mucho, dale like Y adiós, espero tengas Un lindo día